El primer momento que la tregua era una trampa, o como muchísimas personas, pensaba que podía haber alguna esperanza de que el fin de la violencia hubiera llegado al... Digamos que el gobierno en ese momento tiene que actuar siempre con dos consideraciones. La primera es decir, mire usted, nosotros no nos fiamos en absoluto de esto. Y eso es lógico. ¿Por qué va a fiarse usted el lunes de gente que el domingo estaban asesinando, matando, secuestrando, poniendo coches bombas? Hace muy bien en no fiarse. ¿Qué hacemos nosotros? Decirme usted, vamos a ver simplemente si esto va en serio o no va en serio. Pero el Estado de Derecho no descansa. Y si usted repasa las actuaciones del Estado de Derecho durante todo ese periodo, no le quedará, no tendrá usted ninguna duda, no le quedará ninguna duda de cuál era, digamos, uno de los elementos en los que tenía que trabajar el gobierno, cómo se trabajó. El otro era decir, bueno, ¿esto va en serio o no va en serio? Evidentemente se vio ese comprobó que no iba en serio, para el que tenía alguna duda, para el que tenía alguna duda. Esa es la historia, no es otra la historia. Ni nosotros aceptamos nunca, ni eso nos ha aceptado nunca. Pagar un precio porque alguien dejase de matar, temporalmente, ni mucho menos estamos dispuestos a pagar un precio cuando se mata. Lo que simplemente hicimos es decir, que no sea por nosotros, si existiese una oportunidad, que esa oportunidad se perdiese. No había ninguna oportunidad. No había ninguna oportunidad. Y por lo tanto yo creo que el gobierno, el Estado de Derecho, hizo antes y después, y durante ese proceso, exactamente lo que tenía que hacer. Y lo quiero decir, y lo va a seguir haciendo. Insisto, y lo va a seguir haciendo. Con independencia de cualquier circunstancia concreta o electoral, por importante y determinante que pueda ser. Algunas de las reformas emprendidas por su gobierno han encontrado más rechazo del previsto, probablemente. ¿Qué te gusta que va a pasar con la reforma de humanidades, que es muy importante para este país? La reforma de humanidades es una reforma ya aprobada. Ya, pero... Y sin rechazo. Hay que implantarla. Hay que... Y si se va y va a desarrollarse. Va a desarrollar. Bueno, a lo largo de este año nosotros hemos aprobado, el gobierno ha impulsado un amplio paquete de medidas de liberalización. Hemos hablado de la ley de inmigración. El plan ideológico nacional que es un instrumento vital de la cohesión del país. Absolutamente vital para la vertebración territorial, para la vertebración general de España. Una deuda histórica, una asignatura histórica pendiente. Impulsamos una ley de estabilidad presupuestaria. Tenemos un presupuesto con déficit cero. Se hace la reforma de las humanidades. Se hace la reforma laboral. Hablamos de todas estas cuestiones a las cuales nos tenemos que enfrentar. Estas cosas de lo que es la teoría del terrorismo. Hablamos de la posición internacional de España y de su fortaleza. Es decir, que desde el punto de vista de iniciativas del gobierno, digamos, el gobierno está cumpliendo sus expectativas desde el punto de vista de su impulso reformador. ¿Qué queremos ahora? ¿Queremos mejorar nuestro sistema educativo? Empezando próximamente las próximas semanas por una nueva ley de formación profesional. Pero habrá que abordar la enseñanza secundaria, la enseñanza universitaria. No hablamos ya de universalizar, pero ya está todo universalizado. Hablamos de la calidad del sistema. Hemos planteado una reforma de la justicia que es muy necesaria. Uno de los elementos básicos. Estamos negociando la financiación autonómica. Estamos preparando la siguiente reforma fiscal para el año 2002. Impulsamos todo el desarrollo de la sociedad de información. Es decir, bien, existen elementos muy importantes desde el punto de vista de la transformación española puestos encima de la mesa. Para el debate, para las alternativas, para la discusión. Y dentro de eso, ¿a nosotros nos parece necesario una mejora de la calidad del sistema educativo? Sin ninguna duda. A ello nos vamos a dedicar. ¿Por qué hemos empezado? Por las humanidades. ¿Por qué? Porque hay un déficit de las humanidades en España. Que es un déficit asumido permanente por todo el mundo. Todos, todos los sectores educativos tendrían que haber un déficit de las humanidades. A eso no nos da determinada interpretación política, ¿no? En función de la utilización que de las humanidades se quiere hacer a veces por parte de algunos determinados colores políticos, determinados matices políticos. Yo creo que eso sencillamente es una... Gracias por ver el video.